Quiero saber el motivo por qué tú no eres fácil de entrevistar, ¿por qué tú no das entrevistas? Cuando todas estas cosas comienzan a pasar, yo siento que o el problema soy yo o el problema en la industria. ¿Qué tú has hecho en todo ese tiempo entonces? De todo, hermano, de todo. Yo llegué a un género en el 2018 en el que yo llegué a pensar que el más estúpido de todos nosotros era yo. El 75% de los artistas de esta industria nunca me han visto. Arcángel, Farruko, Cosculluela, todos. Y a Bad Bunny lo vi una sola vez en nuestra vida. Este hombre me está contando mi propia historia. Ya esta entrevista tiene fecha de lanzamiento. Aquí es donde Don Omar le cuenta toda la verdad acerca de su pasar en su carrera al chombo, gente. Aquí podemos ver una entrevista muy sincera, muy empática de parte de la figura de Don Omar. Ya que Don Omar es un artista de pocas entrevistas, podemos ver en la misma cómo el chombo le hace esta pregunta y él va contestándola de manera directa. Así que esta entrevista tendrá algo de mucha peculiaridad, ya que el chombo no solo le va a preguntar de la música per se, sino que le preguntará de otros temas. Como todos sabemos, en un momento Don Omar estaba compitiendo o estaba en el mundo de los autos o está. El cual en un momento decía que ese era su hobby de pasar el tiempo y de despejarse de lo que era la música en general. También habla acerca de los artistas que sí él conoce y de los que nos conocen. Como todos sabemos y algunos deben saber que ya de los múltiples featuring que se hacen con los diferentes artistas, muchas veces ni se conocen porque los mismos se envían las voces y ya quedan en un acuerdo de colaborar. Es lo que él en particular habla en esta entrevista con lo que es el chombo, la cual tendrá salida o será liberada a la red de YouTube o a la plataforma de YouTube el 5 de octubre. Al igual que estos cortes del chombo, también andan otros cortes relacionados con una entrevista con el señor Don Francisco. En esta ocasión son entrevistas que van a salir prácticamente en el mismo tiempo, ya que la del señor Don Francisco saldrá el domingo. Así que pendiente a estos canales de YouTube que están muy interesantes y están muy interesados en lo que es la carrera de Don Omar, ya que es un artista muy peculiar, un artista muy completo dentro del género urbano y de la misma talla se le está dando lo que es, aunque él no necesita de estas entrevistas de estar en los medios, él en esta ocasión está abriendo su corazón a dar explicaciones por qué se ha visto retirado por un tiempo de la industria musical. Así que pendientes, pendientes a más contenido de este subprograma J de Urbano. Así que no olviden de darle like y suscribirse. ¡Gracias!